Muy buenos días para todos, la mañana es la que rinde, dicen por ahí. Quiero compartirles que hoy 22 de marzo pues es mi cumpleaños, hoy es mi día de cumpleaños y pues aquí andamos haciendo rindir la mañana como siempre. Nunca he acostumbrado a festejar mi cumpleaños en la forma de hacer fiestas o hacer una celebración así en algo grande y eso, borracheros y ese tipo de cosas, la verdad, nunca he acostumbrado a hacer eso, pero pues a ver si vamos más al rato a echanos un taquito por ahí. Un taquito por ahí, vamos a ver qué rollo, todo va a depender de cómo esté el asunto aquí en el negocio, si hay chance, no voy a pedir una escapadita, si no, pues ni modo a chingarle. Ayer les compartí un video en el que me marcó un número así como muy agresivo y me volvió a marcar el vato. Ya miré el video, compre, a ver si se refiere a mí, si se refiere a mí, no me va a por ahí la cosa, compre. Yo le digo, no, 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 aparente, yo no dije marca, nomás simplemente hice el comentario, le digo, pero sea lo que sea, aparente, le digo, no se debe dirigir a las personas así tan agresivamente, con tantas groserías, le dije, le caiga, no le caiga bien, puede se caer aquí en su rollo, ese chavalo, pues no se mete con nadie. Y el que lo está batallando es uno, pues, y si yo tengo repercusiones, son, son, son mías, pues. Ah, Simón, tienes razón, mi compa, ahí está mal tiro, dice, saludos al patientón. Ahora nos dirigimos hacia la central camionera por el compa Chuyín. Me marca temprano, ayer en la noche me marcó y me dice, eh, ya no alcancé camión, no queda dormir aquí, pues, tú sabes, güey, tú eres el que le vas a dar lata a tus parientes, y ya en la mañana me marcó, me ha marcado unas 20 veces en la mañana, le digo, me marca ya que vayas llegando a la central, para ya ir yo por ti volada, me marcó cuando agarró el camión, me marcó cuando se subió, me marcó cuando ahí venía el camino, y ya voy llegando, me dice, y ya ahorita que, me dice, eh, ya aquí estoy con el chofer, y me pasa el chofer y le dice, oiga, no hay pedo que le pegue una cabeceada a aquel chaparrito, jajajaja, ora, no me escuché que dijo el chapito, ora, que pues, jajajaja, vamos a ver como viene el hijo de la chingada, viene crudo, a eso le gusta ir para el dorado, nomás, para pistear al cabrón. Súbete, súbete acá wey, va lleno a ver, súbete acá, ven, súbete aquí la, jajajaja, se subió la cajuela, jajajaja, jajajaja, hey, súbete acá, ven acá, ven acá, súbete acá, súbete acá, bueno, te voy al asiento adelante wey, acá vamos a subir yo, súbete, mira, viene encabronado, jajajaja, oh, es especial, bien dije, ¿no? bien le dije de rato, viene encabronado, es especial, él, él si no se sale con la suya, no hay pedo en caliente, ¿entiendes? no se quise subir a la cabina, viene el viejo en la caja, por mañoso, por necio el cabrón, y de volada le brincó, de volada, sin, sin mucho pancho, a ver, dicho, aquí nos vamos a legamos mucho, vámonos, la verga, ¿qué le hizo licenciado? pues, ¿qué le voy a hacer wey, simplemente le dije las cosas como eran, le dije que en esta vida tiene que ser uno agradecido, le estaba dando raite, y empezó con sus chingaderas, pues, no, y le dije wey, la neta, yo lo estoy haciendo para el Alex, no por ti, ahí le dije, y ya me dijo, no, 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 que yo ya no voy a regresar, yo ya me voy a ir, ah, bueno, pues tú sabes, le dije, que se iba a regresar, que se iba a regresar para allá para el rancho, ahí está, era con cambios de opinión de volada, no, pues sí, allá él, va a gusto, ahí en el solecito, el viejo, por mañosito nomás, sí, es bárbaro, esta raza, ah, raza, ¿cómo te fue para el Dorado, chuyín? muy bien, muy bien, a mí se me cae, el chuyín, hay que traer un cariñito por allá, por eso va a salir, andaré enamorado o qué, sí, chuyito, ¿eh? sí, ya agarraste morro para allá, para el Dorado o qué, yo me mordé, agarré palo, ¿eh? a la mi mordé, poné, no lo dudo, sí, con razón, pero no es pariente tuya, no, ¿eh? ¿cómo se llama? o sea que nomás ya la tiene identificada está bien ándale ahí estamos el tiro muchas gracias por haberse echado la vuelta para acá felicidades ánimo gracias estamos visitando después sale ahí estamos así pasa hay un lugar ahí como un nacido que como los lepes como los leperos si mon pero claro que no ajá es que tía rosario y por qué si esos tía rosario tía rosario pero porque si esos días son santos porque la gente aprovecha para irse a las playas a drogarse andar bichis por allá tía pecando por qué tía si esos días son de religión por eso está hablando de este dinero por eso está hablando de este dinero pero usted está de acuerdo de eso tía que hagan los spring break por eso aquí le mencionan a usted ese dinero ese dinero que tienen dinero hacen concursos tía de quien mueve mejor las nalgas ahí en el trasero son a veces personitas que lo que pasa es que si son preciosas tía pero dicen pero dicen que son lo que pasa es que se van de su hogar sí pero la semana santa la semana santa es para otro rollo ¿no? sí es para estar en silencio en paz también para dejar de alimentarse y para adorar al señor y para adorar al señor y para adorar al señor como a su abuelita pregúntelo a su abuelita que ella ha vivido que ha vivido así de todo pues que a mi abuelita no mi abuelita mira todos los días la pasión de cristo diga la película imagínenos pero nomás hable con ella para que vea usted como con mi mamá nomás la viera como ella mejor miren sabe ahí están los planes trabajando este machín están trabajando todos bien trabajadores los muchachos sí entonces le digo que eso es lo que pasa con esto miren lo que usted está hablando ajá es por esto miren donde tenemos sí donde le dije aniquilamiento es que hay que tener verdadero y hay que tener ganado y acabar con este 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 ¿y por qué le puso aquí tía? este es exceso es exceso de lo que no de lo que no alcanzan este es el exceso de lo que no alcanzan el perro con dinero ganado quiere decir que no se crea que es eso ah es otra cosa es otra cosa con dinero ganado te dicen que todos los días hay que trabajar para ganar el sustento y acepte el sustento eso es lo que quiere Dios ya llegó el chullito usted lo que dice crecer ya llegó el chullito crecer escalafonadamente es ir con Dios ir con Dios para que alcancen el dinero no va a salir de semana santa usted de vacaciones lo verdadero no va a salir de semana santa de vacaciones mi hijo quiere ir a Mazatán pero yo no tengo no quiere ir no yo va a hacer lo que usted lo que lo que le dio va a descansar pues bueno mande el saludo a su comadre esta finis si yo creo que ande finis pues ya que su familia esta mande el saludo a Lalón si a Lalón también le mando saludos yo ya sabe que se hace un saludo él es ahorita aquí ah si si ah bueno ya fui con él al temprano saludos para todos pendientes si pendientes válido al 26 de marzo consulta restricciones en todo lugar y en todo momento Liverpool es parte de mi vida protección que alivia en farmacias farmacólicas